¡Largaron el premio Mercadeo! 5, Dairon. En quinto lugar lo hace por el lado interior. El 2, Aguacero, Foot abierto. El 7, Cautivo. Ahora cierra la marcha el 4. Calerien está ya promediando el codo en la punta. Lo hace el 1, Sauce Llorón, con ventajas sobre el 6. Millions Ways quedó por dentro el 3. Antillon abierto, corre el 5, Dairon. Están dejando atrás el codo. Pisan la recta final. 600 metros para el disco en la vanguardia. El 1, Sauce Llorón, manteniendo ventajas sobre el 6. Millions Ways viene ganando terreno. Se filtra el número 3, Antillon, por el lado exterior de la pista. Hace lo propio del 5, Dairon. Abierto en larga carga lo hace el 4, Galerien. Enfrenta ya los últimos 400 metros de carrera. Va dominando las acciones el 4, Galerien. Por el lado exterior de la pista el 2, Aguacero, Foot. Busca paso por dentro el 3, Antillon. Enfrenta ya los últimos 200 metros de carrera. El número 4, Galerien. Saca ventajas sobre el 2, Aguacero, Foot. Que va por fuera. 50 metros para el disco. El 4, Galerien. Se impone con claras ventajas sobre el 2, Aguacero, Foot. El hijo de Hurricane Cat, el 4, Galerien. Tienen claras ventajas. Y cruzaron el disco.